El desafío 20 años llegó a su fin de más de 100 capítulos al aire y durante la celebración de 20 años del famoso reality que desde su estreno rompió récord en audiencia, aunque la tristeza embargó a varios televidentes, la emoción ante el triunfo de Arlene O'Kevin estuvo más que latente donde el desafiante se terminó llevando 1.200 millones, mientras que la competidora se quedó con el subcampeonato y estas fueron sus primeras declaraciones. La prueba final como es costumbre no termina siendo para nada sencilla, teniendo que enfrentar diferentes obstáculos desde un inicio, si bien durante los primeros minutos de la competencia Darlene logró sacarle una buena ventaja, Wajira cuando se dio el turno de Kevin terminó alcanzándolo y quedando casi a la par con Sensei, sin embargo el punto final tenía como fin la precisión donde el trabajo en equipo era indispensable. Por su parte, Darlene rompió en llanto mientras que estaba en el suelo y minutos más tarde asumió lo ocurrido de la mejor manera posible y algunas de sus primeras declaraciones fueron nada, estoy muy feliz, agradecida con la vida de que me haya puesto acá, Dios sabrá por qué no se dio esta vez el triunfo, más cosas grandes me tendrá, más cosas estoy orgullosa y muy feliz, gracias por el apoyo. ¿Qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.